Rápido? Si O no? A los 8 euros nomás A los 8 no, a ver si nos encontramos Puedes jugar el Gran Premio Bomberman en equipo Gran Premio Bomberman? El Gran Premio Hace tiempo que no abrió este juego, así que no cacho nada Cada 100 años preside quién es el más poderoso Los competidores participan en grupos de 3 Combatiendo en los torneos como primas La técnica del trabajo en equipo El torneo se llevará a cabo en el planeta Bomber ¿Por qué me metió aquí? Ahí va Hoy cambió galeta el juego El torneo le perdió ¿Te metiste al estándar? Sí, por estándar Batalla... Batalla en línea Batalla en línea Batalla libre Fuego rápido, supongo Batalla libre Ah, pero aquí podéis crear la sala Oh, también Créala Yo te busco el código Vamos a ver Crear sala Batalla Jugador Gambo 8 Batalla real Tipo de sala abierta Set 3 Tempo 3 Posición de inicio fijada Loggio de presión En fin ¿Y supuestamente la hice? Ya le estoy conectando Supuestamente Si mhm mhm tatatatatam ¿me jugara a más gente? me hacen la pregunta si no va a estar un año esperando no, si no espera ahí debería empezar va chucho, ya te dije Vamos a ir con el caza pirámide El caza de Silent Hill Que se pirámide Vamos a ir con la waifu Con Aqua Ah, él la puse mal Oye, ¿no hay aquí? Chucha, casi me quedo cerrado Ok, yo-yos Ay, no, cagué ¡No! ¿Qué dices? ¡Corre, culiado! ¡Te maté! No sé qué pasó ahí, güey Me quedé cerrando No voy a pasar en el hoyo, güey Yo no caché que tenía la habilidad de la manito Si no hubiera muerto La habilidad de la manito Chivo, la que sigue para lanzar la bomba Ay, no, rompí la manito No voy a pasar en el hoyo, güey No voy a pasar en la manito Una para mañana Oh, verdad, güey Voy a seccionar La caladera No voy a pasar en la manito No, no, no No voy a pasar en la manito No voy a pasar en la manito ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cago! ¡No! ¡Que es cerrado! ¡Pero puedo patear! ¡Soy patear profesional! ¡Toma culiao! ¡Lo mate! ¡No! ¡Vamos a correr a ver! ¡Tiene un noio ahí! ¡Toma el noio! ¡No! ¿Cuántas versiones habrá de este juego? Yo creo que es la que más versiones tiene o no Es como el... Es como el Plankman Me gustaba la de los Kankuro No me acuerdo, ¿cuál era el 6? No, esa era terrible bueno, sí, era el 6 Ese estaba para Super Nintendo ¿No? ¿No? Sí ¡Qué chido! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Esto es la puta we... Culiao, bueno! Bueno, igual gané, 150 Vamos a ganar el pase�uel, bueno Vamos a volver a la sala Volver a la sala Que se vira, mire tiene la culpa El wea waifu la lleva El Kaeha Va a poner una guitarra en la cabeza ¿Qué pasa? Guitarra eléctrica Ah, va a ir con una maqueta también Una maqueta, ¿verdad? Liga de D Somos de la Liga de D, po, wean Sí, po, wean No jugaste, wean, es competitivo Yo también jugué el modo historia Y después jugué online, pero Pero no había tanta gente para jugar No, de hecho yo también he buscado ahora Y bueno, muy escasa la gente Esta cuestión también va a salir para One, creo ¿O no? Sí Va a salir con Con Master Chief ¿En serio? ¿Qué vas a salir para la One? El Bomberman Bomberman ¿Yo te daría la One o no? Uh, casi me mato Por lo menos estamos cagando la risa cuando entre dos Ah, soy poder profesional Soy pecho frío Messi Toma Toma ¿Qué? ¿Qué? Te mataste solo Uhhh, güey, la güey tonto Bueno, de alguna forma se van a reivindicar con el Bomberman que hicieron Esa hueá fea Me acuerdo a ver si estos huevos me hermanazan los polis de hecho Estoy caro de la versión Si, me voy a ver los polis de hecho debía haber una hueá terrible de mula Nunca tenía igual Buenas pateador Casi me mato wey Casi me mato wey Casi me mato wey No WTF No Muévete mierda Ay no No pero muévete Casi la cago No pero que estoy haciendo No No me mato no me mato Casi wey No Que wey ese Puta la wey que la que I'm ready I'm ready I'm ready Tum 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 Y Tum 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 Y Y Tum Toma No Oh Oh No No, que voy a agarrar Va a bajar caleta de huello Esa es la idea, para que no cruces para acá De ahí no puede cruzar Muta la hue, de aquí me quedé encerrado Ah tengo pasado, ah no no, ah si tengo un portal Muta la hue, estoy derrapado o caqué Pero puedo hacer eso He culeado He tenido otro juego de la semana, viste Pateado profesional Muta la hue, a ver Uh, que voy a castiglo a dos No No Yo si quillo, yo me voy Dale No Que estén bien Igual Saludos a todos Chau No 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 Chisú, muero Me da bien chido en esto, weón Odio la violencia, pero el sabor de la victoria es dulce, weón Puta, no le va a echar la culpa a ningún mono goleador Esperando a otras personas No, la agua la llevo, la waifu Ahora veis con la guitarra, pero... La del otro color ¿Puedo cambiar el mapa? Yo creo, weón Estamos jugando cerros en este mapa Es que este es como el clásico, weón Es que este no es el clásico, el clásico es el segundo Porque este es donde tiene la arena culiada entre medio O donde queda el hoyo No sé, pero es como que le agregaron eso a usted No, por eso, el segundo mapa es el clásico No Uh, soy Lionel Messi El pecho frío Esto es como Minecraft No ha salido nada Putala, weón, casi la cago Uff Ya, me la sobre, cuídense que estén bien Igual Cuídete Igual Chau, chau Chau Aquí me fui a la verga Uhhh, me salvé, weón Nunca se explotaste Jajaja Jajajaja No son las 1.17, ¿erio? Me voy a cachar ahora 1.17, voy a sacar la alarma, la es Me voy a hacer media hora más y acá que ya se me va a olvidar la hueva de despertar como a las 4 de la mañana Puta, igual me voy a despertar temprano wey El reloj biológico igual llama ¡Que mierda! Uh, casi me agüe o no Uh, casi me agüe yo también, casi que encerrado Uh, 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 uh me voy para arriba un poquito y cagué ¡No, no, 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 no! No puedes. no 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 Esa wey de la Esa wey de la manita la hace más Más exequible al juego Los bombas marantéos no tenían esa wey Podíais ir pateando Para pa 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 Hola Firewight ¿Qué tal? Ah puta, no lo puse en medio Pero huyo Puta la wea, se me olvidó que no tenía pa' correr tan pobre, cuñao Puta la wea De hecho aquí parece que puedes cambiar la pantalla ¿Cómo? Aquí se supone que puedes cambiar la pantalla A ver O tirándote pa atrás, no creo Es que si me voy pa atrás voy a abandonar No puedo Me sale pa' elegir el tiempo Ah, ahí está Ahí está Puta no alcance wea Ah Ah Sí, sí, sí. ¿Tú hablas poco español o nosotros? ¡No me robaron! ¡No! 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 ¡Fu-fuck, man! ¡No! ¡Ah! Otro hoyo más. ¡No! 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 No, no, cago la bomba No, no, cago la bomba No Puta la wea de la bomba Arranca weon No 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 pude weon Estaba robida con hoyos más encima Puta la wea que me sale aquí Calavera No 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 La manito Las weas que coloquen van a llegar a la cresta po weas No 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 De la mía jugada al cagazo Al cagazo La calavera de ruano La calavera de ruano La calavera Calcula 3 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 por la puta weon jajaja el juego culeado el juego culeado me odia debemos ver si el caso cambia la etapa reglas debe ser es mi turn ya vamos con este mismo que con este estuvimos mas cerca ahi puse la clasica ahi esta jajaja esta 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 Ay, casi la cago Uh, casi me mato No, ¿qué hice, weán? ¿Qué hice? ¿En serio? ¿What? No sé qué pasó Yo uso la bomba para romper el bloque, ¿no? ¿Qué pasó? Ahí está Ay, no La salvé, wey La salvé, wey La salvé, wey Uh, casi me mata mi bomba, wey La es mi explosión, wey Concha de tu madre que la caguí La salvé, wey La salvé, wey La salvé, wey La salvé, wey Nada salvé aquí La salvé, wey Ok Ok. And exit. Bombita. Uh, dos manitos. Oh, casi me mato. Casi me cago. Ops, ops. No, no. Pues... ¡Jajajaja! Ops, ay, por qué están tan cortitas las mía, weah? Que chucha. No se. Como que no explota nada. No, no, no. en el cuadro del labrador ha llegado casi ¿Puesta nada más salió o nada o...? Buena Pero... ¿Cómo no has salido? ¿Puesta nada? ¿Aquí? ¿Serio? ¿Puesta nada? ¿Aquí? ¿Serio? ¿Aquí? ¿Serio? ¿Aquí? ¡Ah, que la cagué! ¡Qué chucha! Las weas mías parecen burlas Mirao ¡No! ¡Pero mueve, tío! ¡Shitlar! ¡Uh! ¡Casi me llega esa wea! ¡Uff! ¡La me ha cagado, wea! ¡Concha tu madre! ¡Uff! ¡Casi la cagué! ¡Oh, wea! ¡No! 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 ¡Puta! ¿Por qué me voy pa'l lado, wea? ¡No! ¡No! ¡Paparitos que...! ¡Tara-ra-ra-ra-ra-ra-ra! ¡Gracias! ¡Gracias por seguir, Ryan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy cuidando! ¿Qué paso? ¡Qué mierda, Fugwean! ¿Lo caché? ¿Cómo moriste? Era mi oportunidad para ganar, Fugwean. ¡Qué chuta! No sé qué va a pasar... Puse una bomba y tenia mucho alcance la weense Ya después de esta jugamos Mario Kart Dale Eh... ¿Cambia la etapa o la misma? Eh... ¿Cómo querés? Me pongamos aquí ¿Por qué debemos luchar? No Vamos a ir a la alarma que tiró ¿Qué mierda esto? No sé, la puse Ah, los cuadros verdes, ahora caché De la weense De la etapa Creo que no estaba antes Cuando lo jugué yo Ah, voy a pasar por entremedio Ay, caché Tierra lata Nos esperábamos Antes de seguir Depe Crepe Ahora Vamos, a ver Vamos, a ver Ahora Vamos, a ver Slexo Se enrede fácil aquí, güey. Sí, güey. ¿Lol? ¿Lol? Había quedado una bomba al lado izquierdo, güey. Por la puta. Pero no hay una bomba worthy, no hayieza. Así que bien lo hay y no hay ningún queонta. Ya sé. ¡Rdt! ¡Tarán! Tantarapete ¡Taratarapete! Uy ¡Qué mierda, wey! ¿Cuántos voy a poner tan grandes, wey? ¿Qué mierda me llegan las weas? Esta wea para enredarse dirigido ¿Me estáis webeando sin cifra toquera we? Wea no he hecho nada en toda la partida No, 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 no No, 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 no La cagué Casi me mato Ups Casi No, que soy weón No sé por qué dije Ah, este weón explota poco Dale a caer, weón Tu, 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 tu Tu, 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 tu Buena No Concha, tu, 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 tu Concha, tu, tu, tu Concha, tu, tu No, verdad No Pero, concha, tu Madre Ups Esta es la vida No, te vas a pasar Ahí No estoy Baja No puedo bajar Puedo, me quedé encerrado Uy, me ganó Era, 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 era Casi te mató la fea I'm ready I'm ready Bueno, agarro, puta Esto no me ha salido nada, bueno Bien No, no Uy, siquiera Uy, bota el agua No tenía ni una wea, tenía pura explosión Ya Mario Krant Mario Krant